¿Qué tal mis tíker aficionados? El día de hoy vamos a ir a ver un cliente que nos acaba de llamar, vamos a ir a tomar medidas y les vamos a mostrar nosotros como tomamos fotos y usamos las medidas que tomamos para saber que tanto material de vinilo vamos a ocupar para darle un estimado preciso y también unas herramientas que siempre hemos recomendado que ustedes lleven un imán, un magneto, la cinta para medir claro y unas piezas de vinilo para aprobar, hacer una prueba en la superficie del camión que vamos a ir a medir, bueno así es que acompáñenos y ahorita vamos para allá bueno y mientras vamos en camino déjame les digo rápido que usualmente el cliente nos trae el auto y nosotros tomamos las medidas o ellos nos envían las medidas pero este camión es algo grande entonces tenemos que ir nosotros hasta donde está almacenado y ahorita les vamos a enseñar como hacemos para que sacar bien el tamaño correcto de los stickers aquí vamos a sacar la medida cuanto mide tanto como de alto como de largo para asegurarnos que sean los tamaños correctos de los stickers 7 vamos a ocupar 127 de largo en la parte de abajo para los dos se puede usar la misma medida si todos todos en la misma medida si el logo de rogers va a estar hasta 15 de alto ese se ve más grande para full and short se puede hacer hasta unos 7 de alto para un tanto así que ser unos 50 para que se note bien bonito pues 2 pies por igual 15 vamos a tener que remover esto esto se mira que es blue lo vamos a remover esta la lámina se mira muy bien una de las cosas que recomendamos es siempre traer estos imanes que siempre promovemos y la razón por la que hacemos como esta troca la miran así bonita son nuevecitas hay trocas que tienen lo que llaman coating y ese coating es anti que no se ensucien pero a la vez afecta que no el imán no se pega y por eso recomendamos que traigan este siempre porque como ven ya nos dimos cuenta que si para que si no le vendan producto que no le va a quedar al cliente no para que si se aseguren que si va a pegar bueno amigos al parecer creo que si se va a hacer el proyecto y ya tomamos las medidas y les vamos a mostrar más o menos un el como nosotros hacemos para nosotros saber que tanto material hacemos bueno amigos estén al pendiente para la instalación así es que nos vemos próximamente que tenga un excelente día hasta luego